Buenos días, mi nombre es Emilio Estinosay. El día de hoy tengo el honor de entrevistar a Silvana Granizo, una ingeniera eléctrica. Adelante, Silvana. Buenos días, Emilio. Muchas gracias por invitarme y dispuesta a responder tus inquietudes. Sí. Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué te motivó a seguir tu carrera? Bueno, yo me sentí motivada por estudiar una carrera técnica como es la ingeniería, porque yo tenía una gran afinidad con las matemáticas, la física, la química cuando estudiaba. Además, que por la situación económica de mi familia, yo debía ingresar a una universidad pública, es decir, que no tuviera costo. Entonces, ingresé a la Escuela Politécnica Nacional. Te cuento que en la Politécnica éramos alrededor del 10% mujeres de todos los alumnos que éramos parte de los cursos. Incluso en algún momento, había profesores que dudaban de la capacidad de las mujeres de llegar a culminar sus carreras universitarias. Entonces, por todo eso, requirió un gran esfuerzo y dedicación llegar a la meta de terminar la carrera de ingeniería eléctrica, que es lo que yo estudié, porque es un espacio que ha sido dominado por los hombres. Muy interesante. Mi siguiente pregunta es, ¿qué es un ingeniero eléctrico? Bueno, la carrera de ingeniería eléctrica te permite desenvolverte en muchos campos, como el sector industrial, el sector petrolero, con las grandes máquinas, grandes equipos eléctricos, o en las comunicaciones, o en la construcción de edificios, casas, etc. Pero también te permite desenvolverte en el sector eléctrico. Quisiera mostrarte una diapositiva para poder explicar un poco mejor este tema. Bueno, puedes presentar, Silvana. Gracias. Tú puedes ver aquí el mapa del ecuador. Aquí podemos ver el proceso de generación, transmisión y distribución de la electricidad hasta que llegue a nuestros hogares. La energía se produce en las grandes centrales hidroeléctricas o térmicas. Se lleva por estos caminos, que se llaman líneas de transmisión. Se la modifica en las subestaciones eléctricas, se modifica el voltaje para poder seguir transmitiéndola a las ciudades. Y finalmente llega a las empresas de distribución, que son las que nos entregan a nosotros como usuarios finales. Tú y yo recibimos electricidad en nuestras casas, que sigue todo este proceso de transporte de la electricidad. Y así podemos nosotros usar los equipos eléctricos, ver la televisión y demás. Y también tiene una particularidad la electricidad. Te comento que es un bien especial. Es un bien que se debe consumir en el momento en el que se produce. No lo podemos guardar. Por eso, para que todo esto opere correctamente y que no tengamos problemas de que nos quedemos sin energía en nuestros hogares, se realizan procesos de planificación, de operación y de definición de cómo va a operar este sistema todos los días, todas las horas. Entonces, en estos procesos estamos involucrados los ingenieros eléctricos. Y esto es en lo que yo he estado involucrada en mis 20 años de carrera. Muy interesante. Mi siguiente pregunta es, ¿en qué trabajan y qué hacen? Yo trabajo en la CLGP Transeléctrica, que es de esta empresa que se dedica a la transmisión de electricidad. Nosotros hacemos la construcción de líneas y subestaciones que van a transportar la electricidad. Estas instalaciones requieren que un equipo técnico las diseñe. En mi caso, yo trabajo con un equipo de ingenieros civiles, de eléctricos, ambientales, mecánicos, de telecomunicaciones y control, que diseñamos estas nuevas instalaciones. También hacemos la parte de los presupuestos y los costos de estos proyectos. Y finalmente, cuando ya se construyen, hacemos la fiscalización de estos nuevos proyectos. Entonces, mi trabajo está orientado a esta parte del proceso de la producción de electricidad, a la parte de la transmisión. Bueno, Silvana, ahora la siguiente pregunta que me hago es, ¿cómo influye su trabajo en la calidad de electricidad que recibimos en nuestros hogares? Bueno, es parte importante de este proceso la expansión del sistema eléctrico. ¿Qué significa la expansión del sistema eléctrico? Significa que debemos construir las nuevas instalaciones, por ejemplo, líneas, subestaciones, en el momento exacto del tiempo para que puedan ingresar a operar cuando la demanda de electricidad de los hogares, de la industria y del comercio lo requiera. Para esto hay una planificación. Entonces, si se cumple esta en los tiempos en los que están planificados, nosotros ayudamos a que se mejore la calidad del servicio eléctrico. Sin embargo, si no se cumple que estas nuevas instalaciones entren en las fechas que están previstas, se puede desmejorar el servicio eléctrico e incluso en algunos casos se podría racionar a algunos usuarios del servicio, lo que es un problema muy grave para el sistema eléctrico. Bueno, ahora mi siguiente pregunta es, cuéntame sobre tu experiencia laboral y un aspecto que ha marcado tu carrera profesional. Bueno, yo en estos 20 años que tengo en el sector eléctrico he trabajado en el operador de este sistema eléctrico, he trabajado en la planificación de la generación, he trabajado en la distribución, en la parte de tarifas eléctricas y ahora trabajo en la parte de transmisión. Creo que un momento que fue sumamente importante para mí en mi carrera profesional fue haber sido parte del equipo técnico de CLGP que puso operativas las instalaciones de 500.000 voltios en el sistema eléctrico ecuatoriano. Bueno, te cuento, los 500.000 voltios se requerían para poder transportar las grandes cantidades de energía que se producen en Coca-Cola Sinclair sin que haya muchas pérdidas, entonces se debieron construir nuevas instalaciones que por primera vez en el país operaban a ese voltaje. Nosotros en casa tenemos 120 voltios y esas instalaciones estaban a 500.000 voltios, entonces yo me siento muy orgullosa de haber sido parte de ese momento histórico para el sector eléctrico ecuatoriano. Muy interesante. Ahora mi pregunta es, ¿alguna vez te has sentido discriminada por el hecho de ser mujer en el trabajo? Bueno, te cuento que sí hay, siempre se enfrentan ese tipo de situaciones. Somos únicamente el 15% de mujeres que hacemos este tipo de trabajo. Entonces, como puedes ver en la foto, hay un montón de compañeros. Y a veces enfrentamos situaciones que parecen sencillas, como que en una reunión solamente se le llame por el título a los compañeros que son ingenieros y a las chicas o a las mujeres nos digan señorita o nos digan o piensen que somos la secretaria. O también hay situaciones en las que los hombres no aceptan disposiciones de mujeres que somos sus superiores. He estado en ambas situaciones y la verdad he tenido que ser muy firme para que respeten mi posición y mi conocimiento. Muy interesante. Ahora mi última pregunta es, ¿cuál mensaje tienes para esos niños y niñas sobre las carreras de Steam? Bueno, a los niños y a las niñas que siempre tienen inquietudes y que están buscando razones a las cosas, respuestas a todo, que les encanta desarmar objetos, que siempre están con esa inquietud, les digo que sigan buscando las respuestas. Estoy segura que muchas de estas respuestas se las van a dar, las respuestas a todas esas inquietudes se las van a dar las Steam. Las Steam nos abren un campo enorme de aprendizaje. Lo he vivido yo en mi carrera y estoy segura que ustedes también van a verlo si es que se animan a estar en el campo de las Steam. Bueno, si nada, ha sido un gusto hablar contigo y entrevistarte. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Emilio. Te agradezco mucho por hacerme parte de este lindo proyecto. Y estoy a las órdenes.